Música Hermanos, hermanas, Paz y bien, con ustedes Fray José María Guerrero en este subprograma La Biblia ilumina tu vida Su canal Televida El canal católico de la familia Su escuelita de espiritualidad Contenido la filiación divina Hermanos, hermanas Viernes 1 de noviembre Viernes 4 Nuestras felicitaciones A la hermandad Del sagrado corazón de Jesús Recordarles Su compromiso En la parroquia donde Se encuentra esta hermandad Los viernes Los viernes Que sean de esta hermandad Para adorar al Santísimo Las 24 horas del día Hermanos, hermanas, démonos prisa Con esta adoración perpetua La adoración perpetua Detiene el mal El mal Que quiere hacernos daño Que quiere arroparnos El mal Que se transforma en ley La ley del aborto La ley de la ideología Del género Leyes que Violentan La voluntad de Dios Dios que crea la vida Dios que crea A un hombre A una mujer Pero queremos Violentar todo eso La criminalidad El consumo De droga De alcohol De pactos Internacionales Que Que violentan A una nación En fin Hermanos, hermanas Hay maldad en el mundo Pero si hay oración El poder de la oración Hermanos, hermanas Hace que retroceda La maldad En el mundo Hagamos oración Por eso insistimos Hermanos, hermanas A esta hermosa hermandad En la Santa Madre Iglesia Católica La hermandad Del Sagrado Corazón De Jesús Que tomen los viernes Las 24 horas Del viernes Comenzando el viernes A la 12 de la noche Terminando el viernes A la 12 de la noche El día entero Orando al Señor Intercediendo Las manos En altos He aquí el poder Del pueblo de Dios El poder De la Iglesia Oremos Hermanos, hermanas De la hermandad De la hermandad Del Sagrado Corazón De Jesús Queremos que se comprometan A adorar a Jesús Todos los viernes Las 24 horas Las 24 horas Del día El Sagrado Corazón De Jesús El Corazón Que más nos ama El Corazón De donde Encontramos paz Sosiego Sosiego Reposo Telnura Amor Calor Amistad El Corazón De Jesús El Corazón Que más me ama Hermanos Que sana El Amor Del Corazón De Jesús El Amor Más Real El Amor De Dios Y Que el Corazón De Jesús Toque nuestros Corazones Y aprendamos De Él Que es manso Y humilde De corazón La Biblia Ilumina Tu Vida Hoy tenemos El texto De Juan 14 Verso 30 Hoy La Palabra De Dios Nos ilumina Con Juan 14 30 Dice Jesús Ya no hablaré Muchas cosas Con vosotros Porque llega El Príncipe De este mundo En mí No tiene Ningún poder El Príncipe De este mundo El Diablo El Diablo Satán El Tentador No tiene Ningún poder En Jesús Y en aquellos Y en aquellas Que pertenecen A Jesús Tampoco El Diablo Tiene poder No tiene poder Sobre el pueblo De Dios Tú eres Tú eres Sobre ti Edificaré Mi iglesia Y el poder Del infierno Jamás Prevalecerá Contra ella Hermanos Hermanas Acerquémonos Cada día Más a Jesús Vivamos Vivamos En Jesús Para que podamos Vencer Al Diablo Infernal Al mundo A la carne A los ángeles Caídos Como decía La gran Faustina Kowalska El Diablo Tiene Que tenernos Miedo A nosotros Jamás Nosotros A él Que aquí Hermanos Hermanas Aprovecho La ocasión Hay muchas Personas Que Sienten En sus Hogares Presencia Perturbadora O una Persona Mala Que le echa Brujería Y buscan Mudarse De su casa Yo siempre Aconsejo Lo contrario No, no hay que Mudarse Vamos A pelear Vamos A echar La batalla Ellos Se creen Poderosos Pero el poder Lo tiene Dios Y yo estoy De parte De Dios O sea Vamos A echar El pulso Yo estoy Con la luz Ustedes Están Con el poder De la teniebla La luz Siempre Vence La teniebla Entonces Hermanos Hermanas Dice Jesús Que el príncipe De este mundo No tiene Ningún Poder Sobre Él Y nosotros Somos El cuerpo De Jesús La iglesia Es su cuerpo Si el príncipe De este mundo No tiene Poder Sobre la cabeza Tampoco Tienen poder Sobre su cuerpo Y tú eres Hermano Hermana El cuerpo De Cristo Luego tú Tienes El poder De vencer Al diablo Tú Tienes El poder De vencer Al diablo Pero para vencerlo Debes de vestirte Del poder De Jesús Podemos Vencer Al diablo Y por eso Mi consejo De que no hay Que mudarse Que se muden ellos Que se muden ellos Que se vaya El diablo Hacen brujería En la casa Protejo Mi casa Con el poder Del santo Rosario El agua Bendita Esorcizada La oración De los salmos No hay que dejar La casa Que el poder De la luz Que está en mi hogar Venza El poder De la tiniebla Que está En el otro hogar Donde se practica Brujería Hechicería Satanismo Que se vayan ellos Porque aquí Está La luz Y donde hay luz La tiniebla No tiene entrada Entonces hermanos Hermana Revistámonos De la luz E encendamos Cada día más Esa luz Con las obras Buenas Con la oración El ayuno La limosna La santa Eucaristía El jerezo Del santo Rosario Y El poder De la tiniebla Huirá Permanentemente Cuando la luz Está siempre Encendida El poder El príncipe De este mundo No tiene ningún poder Sobre Jesús Tampoco tiene poder Sobre nosotros No hay que temer Al diablo Me encanta Esa frase De santa Faustina Kowalska El diablo Debe Tenernos Miedo A nosotros No nosotros Tenerle miedo A él Él Ha sido Vencido Y siempre Será vencido Porque ya fue vencido En la cruz Del salvador Adoremos A Jesús Presente En la hostia Consagrada Hagámoslo Con el corazón De su madre En espíritu Y en verdad Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Hermanos, hermanas Saben ustedes Que todos los viernes Oramos Por situaciones De la familia De la sociedad Del mundo Pero sobre todo Hermanos, hermanas Por situaciones En la familia Realmente Cada ser humano Se configura En una familia Cada ser humano Tiene un hogar El presidente De Rusia Tiene un hogar El presidente De Estados Unidos Tiene un hogar Nuestro presidente De República Dominicana Tiene un hogar Una familia Una familia Todos Pertenecemos A una familia Por eso Hermanos, hermanas Hay valores En la familia Esos valores Tendrán incidencia En el rol Que desempeñe Ese miembro De la familia Como político Como empresario Como profesional Como comunicador En cualquier área Que ese miembro De la familia Labore Si hay valores Esos valores Tendrán incidencia En su trabajo Vamos a orar hoy Hermanos Hermanas Por Aquellos Hombres y mujeres Que están al borde Del suicidio Que quieren Autodestruirse Para que se aferen Al Dios de la vida Amado Padre En este momento Queremos presentarte A cada ser humano Que habita Este planeta Tierra Que tiene Ideas Pensamientos Imágenes De suicidio De autodestruirse De quitarse la vida Ten piedad Y misericordia Padre Santo De ese hijo tuyo De ese adolescente Él Ella De ese joven De esa joven De ese hombre De esa mujer Amantísimo Padre Te presentamos En este preciso instante Desde este lugar De la historia Desde este canal De Televida Te presentamos A cada ser humano Que tiene una idea De suicidio Ocesiva De autodestrucción Y que recibe La tentación Del diablo De hacerse daño De autodestruirse Oh Padre Santo Oh Padre Santo Haz que se afegre A ti Que eres el Dios De la vida Oh Amantísimo Padre Que cada ser humano Ese joven Ese joven Ese adolescente Ese adolescente Ese hombre Ese mujer Ese anciano Ancianita Que está a punto De quitarse la vida Ponle El sentimiento De la vida De la paz Que se encuentre contigo Amado Padre Que eres el dueño De la vida Que eres la paz El amor La alegría Tú que eres La danza eterna Amado Padre Haz que ese hombre Esa mujer Ese ser humano Se aferre a ti Y danse la vida Contigo Superando Todas las alienaciones Y todos los motivos Que inducen A esa persona A quitarse la vida O amantísimo Padre Piedad y misericordia Rompe Señor Destruye Esos sentimientos De autodetrusión Piedad y misericordia Padre Santo De todos aquellos En depresión Fracaso Económico En matrimonio Deudas Que se aferren A ti Amado Padre Y en ti Encuentren la vida La paz Y el amor Piedad y misericordia Padre Santo De todos aquellos Que están al borde Del suicidio Que se aferren A ti Que eres El Dios De la vida Piedad y misericordia Amado Padre De todos aquellos Y aquellas Que están En el borde Del suicidio Que se aferren A ti Amado Padre Que eres El Dios De la vida Dios te salve María Llena eres De gracia Enseñadas Contigo Bendita eres De todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vida Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Amado Amado Eterno Y adorado Jesús Eres el hijo Del Dios Vivo Eres el buen Samaritano Que nunca pasa De largo Ante una necesidad Humana Te suplicamos Por la intercesión De María Santísima De San José Que tú pongas En cada televidente En cada miembro De su familia El vino Que tú sabes Hace falta Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Jesús En ti Confío Jesús En ti Confío Jesús En ti Confío Amén. 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 Amén.